¿Qué tal queridas amigas, amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, ustedes me han pedido muchísimas veces que les dé consejos para una mujer que se va a casar. Y Dios es el Dios que da sabiduría en todas las áreas, a todas nosotras. Y yo quiero compartir contigo hoy tres consejos útiles que te van a ayudar para tú poder tener un matrimonio, así como el matrimonio nuestro, que ya llevamos 36 años de casado. Y si no hubiera sido por Dios, hubiera sido muy difícil haber llevado un matrimonio, porque es la convivencia de dos personas que son diferentes, que vienen de diferentes backgrounds, ¿cómo se dice? Background en español, de diferentes familias, diferentes culturas algunas veces. Así que es importante tener tolerancia, tener paciencia, pero quiero hablarles específicamente de tres consejos. Primero, lo más importante, orar. Es importante que tu mujer apartes un tiempo cada día de tu vida para orar, para buscar de Dios, para buscar de su guía, de su dirección, de su sabiduría, para revestirte de fuerzas. Cuando tú tienes una intimidad con Dios, el Señor va a poder moldear tu carácter, vas a poder, Dios va a trabajar en todas las áreas débiles de tu vida. Así que es importante, el consejo número uno es orar. Orar tú individualmente y cuando te cases, pues aprovechar y tener tiempo de oración con tu pareja, con tu cónyuge, con tu esposo. Eso es la base de un matrimonio sólido. Yo he escuchado a mi esposo muchas veces decir, la familia que ora unida, permanece unida. Así que el primer consejo que te doy es orar. Ora tú y ora también con tu esposo, con tu esposa. Eso es un consejo que te va a servir en todas las áreas de tu vida. No solamente si te vas a casar, en todas las áreas de tu vida, el buscar de Dios, buscar su guía, buscar su dirección, buscar el discernimiento que Él te va a dar, las fuerzas. A veces estamos frustrados, desanimados, a veces estamos cansados de tantas responsabilidades que tenemos. Y nosotros vamos, y cuando oramos y buscamos de Dios, el Señor como nos, que nos recarga, ¿verdad? Nos llena de energía y de fuerzas nuevas. Así como cuando ponemos el celular, que ya está con poquita batería, lo ponemos a cargar y se vuelve a cargar el celular. Bueno, pues así sucede cuando nosotros buscamos en oración la guía, la ayuda de Dios. Así que si te vas a casar, el primer consejo que te doy es orar. Busca la guía y el Espíritu Santo es tu ayudador. Te va a ayudar en todo lo que tú necesites. En todas las áreas que tú necesites, el Espíritu Santo es tu ayudador. El consejo número dos, tenemos que aprender a perdonar. Perdonar. Perdonar es tan importante, tan importante para poder mantener un matrimonio, para poder mantener una relación, para que la familia pueda crecer sana. Es importante el aprender a perdonar. Mira lo que dice Efesios, capítulo 4, verso 32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense como Dios los perdonó a ustedes. Tú vas a entrar en un matrimonio con una persona diferente a ti, con otra cultura, con otro estilo de vida, y se van, la convivencia es tolerancia, aprender a perdonarse, aprender a tener tolerancia, paciencia. Así que es importante el aprender a perdonar. Y perdonar no significa que cada vez que vuelvas a repetir la falta, se lo vas a sacar en cara. Perdonar es perdonar y olvidar como Dios te perdonó. ¿Cómo Dios te perdonó? Dice que tus pecados los tiró al fondo de la mar y nunca más se acordó de ellos. Así que aprender a perdonar es una herramienta básica para tu poder tener un matrimonio exitoso y duradero. Y el punto número 3, comunicación. Esto es básico. Tenemos que aprender a comunicarnos. Y tenemos que pedirle a Dios siempre la sabiduría para buscar el momento adecuado en el cual vamos a comunicarnos. Porque, por ejemplo, a veces si tu novio, tu esposo, viene de un día de trabajo y viene agotado, pues tú no lo puedes cargar con problemas y con situaciones. Tienes que buscar el momento adecuado, el momento correcto, el momento oportuno para tu poder comunicarte con Él y que Él pueda recibir tus palabras. Así que eso también el Espíritu Santo te va a ayudar en tu saber en qué momento comunicar lo que hay en tu corazón. Pero es importante que haya comunicación para poder tener un matrimonio duradero. Así que vuelvo a repasar los tres puntos. Número uno, número uno, orar, lo más importante. Orar, buscar la guía y la dirección de Dios. Número dos, perdonar. Tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdonó. Y número tres, comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, a aprender a reconocer el tiempo en que vamos a hablar de lo que hay en nuestro corazón. Así que esos tres puntos te van a ayudar. Tu mujer que te quieres casar y la sabiduría de Dios. Así como tú crezcas, vas madurando, el Señor te va ayudando y te va fortaleciendo. Pero yo declaro que tu matrimonio es un matrimonio duradero. Yo declaro que tu matrimonio es un matrimonio que está fundado en las bases sólidas de Jesús. Y nunca, ni tú ni tu descendencia van a pasar por un divorcio. Porque con la ayuda de Dios, ambos van a poder conseguir tener un matrimonio exitoso. Un matrimonio del diseño, diseñado por Dios. Y me pongo de acuerdo contigo, declarando que Dios es especialista. Especialista en arreglar todo lo que luce desarreglado. Así que bendiciones para ti. Declaro que los mejores tiempos de tu vida comienzan hoy. Saludos y bendiciones.